This is the official remix Perdón por haber esperado tanto de ti Demasiado de linda, demasiado de bella Júgate con mi corazón, girl Y yo no sé cómo me pagas así Dándote de todo, llenándote de amor Corazón malvado que me envolvió Es que era tan linda No recuerdo ni su nombre Ay, amor y no me responde Bandida que va engañando a los hombres Es que era tan linda No recuerdo ni su nombre Ay, amor y no me responde Bandida que va engañando a los hombres Corazón malvado Cómo pude enamorarme de ti Ser parte de tu juego Y dejar que te burlaras de mí Tú te burlaste de mí Cuando yo contigo bien bregaba Siempre todo el día Nunca a ti te faltó nada Viajes de crucero Por el mundo entero Malagradecía Mira cómo tú me pagas Pero ahora yo estoy bien Porque así papá lo quiso Hago lo que quiera Nadie le pido permiso De tanto que peleo Ahora mismo te encuentro sola Hay muchas enfilas May tú dale pa' la cola Puta nena mala Atrevida te burlaste de mí ¿Por qué me pagas así? Ya no me importa ni tu nombre Y es que era tan linda No recuerdo ni su nombre La llama y no me responde Maldida que va engañando a los hombres Corazón malvado Cómo pude enamorarme de ti Ser parte de tu juego Y dejar que te burlaste de mí Te burlaste de mí Como tú quisiste Pero ahora es otra La que se despiste En esta relación fuiste la que perdiste Yo pa' atrás no vuelvo Busca más gente conquiste Y se crea Toda tu mentira Cuando sales de noche Y llegas de día No me equivoqué Cuando yo a ti te decía No juegues con fuego Que al final te quemarías Y tú Te burlaste de mí Ahora me río de ti Cuando te veo así Sola por descarada Y tú Que te burlaste de mí Ahora yo me río de ti Cuando te veo así Sola por descarada A ella le gustó la tinta Le gustó todos mis tatuajes Tiene todo ese piquete Que me gusta Todo el suave El titerona conmigo Hizo que me faje Se me tiró de nudita duro Pa' que la trabaje Las noches en hoteles Tú montando las escenas Puesta pa' lo tuyo en fuego Sin las luces Sin las velas Te fuiste Que los textos míos recibiste Pichaste Te cambié la movie Viste Ahora me llama suelta Porque quiere que le dé Si no me envíen Échate ese booty Como es Tú mata La nena no tiene nada de santa Solo me acuerdo encima Dándole Es que era tan linda No recuerdo ni su nombre Ella menos me responde La vida que va engañando a los hombres Corazón malvado Como pude enamorarme de ti Ser parte de tu juego Y dejar que te burlaras de mí Problema a ti, baby Trato de olvidarme de ti Pero no puedo Sin darme cuenta Que hay en tu juego Tú siendo la dueña de mi fantasía Ninguna lo hace como tú lo hacías Pero no vuelvo a tu juego Tus labios son veneno Dulce castigo, demonio hecha mujer La misma hija de Lucifer Pero no vuelvo a tu juego Tus labios son veneno Aún sigo extrañando tu piel Pero no vuelvo a caer Espérate, ay, que a las nenas les gusta que yo hecha Nací pa' ser tu dueño en la cama Solo soy un hombre No importa la fama Somos dos dragones y las sabanas son escamas Les damos play al drama Adentro de un cuarto bajo llama Las flores y las velas Pelolas y el traje de acuarela Son dos cuerpos que se rozan de forma paralela No esperamos Tú me dices y te complasco Contigo siento que vuelvo y nazco Bajo sombras de caricia Un abrazo que te arropa como alfombra Un besito y de noche me nombra Lo que no entiendo es por qué me usaste Me hablas y me miras pero vives en un mundo de mentiras Todo es una caja de sorpresas Dime quién te abraza, dime quién te besa Pongamos las cartas encima de la mesa Lo que se va nunca regresa y yo no corro con esa No traté de engañarme Osuna Huanca Lion X Falseto y San Nosotros somos superiority Super, super, super Artista High music, high flow Bless The producer ¡Huera! ¡Gracias!